Desde el salón de belleza Geritage en adhesión al mes de la mujer, la estilista Claudia Dávalos junto a su equipo de expertos ofrece varios combos de belleza que bien valen la pena aprovechar. Si se decide por un corte de cabello, la belleza de mano se bonifica en 25 pesos. Para las que elijan corte más hidratación, le obsequian una sesión de radiofrecuencia facial. Si opta por un servicio de depilación de pierna completa, le regalan un pulido. El paquete de belleza de manos y pies cuesta 90 pesos. Está disponible una promoción de color y encerado y otra de color e hidratación con 20% de descuento, cuyo precio varía según el largo del cabello. 6 paquetes de belleza que únicamente se pondrán a consideración de sus clientes en el marco del mes de la mujer.